Hola, soy Basti, misionera de la Iglesia de la Luz del Mundo y colaboro en la defensa del Evangelio Cristiano Apostólico en hermosa provincia de Guadalajara, Jalisco, México. En esta ocasión respondo a la señora Feria, perdón, a la señora Feria, quien se carga de difamar y ofender al director internacional de la Iglesia de Dios Vivo, Columna y Apoya de la Verdad, conocida como la Luz del Mundo. Antes de señalar sus afirmaciones carentes de ética y sobre todo llenas de ignorancia teológica, procedo a hacerle las siguientes recomendaciones. Primera, debe de identificarse. Segunda, debe de controlarse para no evidenciar su gran erosismo. Luego, debe de practicar bien y memorizar la difamación que le escribieron. Y por último, citar las vidas y unas fuentes de consulta para que el público pueda obtener acceso a esta clase de información. Bien, sin más preámbulos, procedo a señalar las mentiras y las enumeré en el siguiente orden. Primera mentira, ella dice que el apóstol Aarón le pasó la Iglesia al apóstol Samuel. Respondo que en primer lugar, su afirmación proyecta una pésima síntesis. Y en segundo lugar, el apóstol Aarón no le pasó ningún liderazgo al apóstol Samuel, sino que Dios llamó al apóstol Samuel para continuar la misión restauradora de la Iglesia. Segunda mentira, dice que es considerado un dios. Esta señora no precisa en esta frase quién considera al apóstol Samuel como un dios. Pero si quiso referirse a nosotros, yo respondo como integrante de esta Iglesia cristiana que eso es mentira, él no es un dios. Tercera mentira, también dice que el apóstol Aarón hizo al apóstol Samuel mayor que todo tipo de persona igual a un dios. Yo respondo que eso también es mentira, ya que esta señora no tiene pruebas escritas o videograbadas. Cuarta mentira, la cifra de membresía es errónea, ya que esa cifra existió en alguna época, pero no cuando esta persona lo publica. Quinta mentira, dice que los servicios de espitales y escuelas privadas son sólo para los creyentes. Esa también es mentira, ya que el apóstol Samuel otorga becas a los no creyentes. Sexta mentira, también dice que los hermanos entran a misa. Esa es mentira, nosotros no creemos en ese rito pagano y anticristiano, ella debe aprender qué es misa. Séptima mentira, dice que los hombres deben ir en traje para poder entrar a la iglesia, quiso decir al templo. También es mentira, cada quien es libre de usar o no un traje. Octava mentira, también difama que el maestro Aarón murió baleado en un prostíbulo. Esa es mentira de esa señora, ya que toda la iglesia reunida fue testiga que falleció por enfermedad. Por eso difama, ya aclaro que quien murió realmente así fue su cardenal Jesús Posadas Ocampo, en el aeropuerto de Guadalajara. Novena mentira, miente que tengamos el primer lugar en educación más baja, pues el apóstol Samuel ha hecho escuelas de todos los niveles educativos, para seguir formando profesionistas y profesionales, con maestrías y doctorados, y por él continuó mis estudios. Pero observo que Ofelia no tiene preparación académica, porque si la tuviera hubiera investigado antes de publicar. Yo aprendí a leer y a escribir a los cinco años, porque él tuvo esa preocupación siempre, que después de la ceremonia religiosa, que normalmente se hace de seis a siete de la noche, giró indicaciones para que a continuación se nos enseñara a leer, a escribir, a sumar, etc. Lo más elemental que debe uno conocer. Yo me acuerdo muy bien, cuando de repente, pues leímos en el periódico, de que en el distrito escolar fulano de tal, no en la hermosa provincia, en el distrito escolar fulano de tal, se había levantado bandera blanca y ya no había un solo analfabeto. Décima mentira. Dice que los creyentes que formamos de iglesia, entregamos nuestro salario en gran parte a la iglesia. Si lo que quiso decir esta persona es que todos los padres de familia aportan gran parte de su salario a sus respectivas familias que forman parte de la iglesia misma, eso no es cierto. Pero si lo que quiso decir es que nosotros nos roban nuestro salario, eso es mentira. Décima mentira. Dice que se nos pide que no colguemos imágenes de Cristo y que solo del apóstol y esposa. Esto también es mentira. Además, Cristo no tiene distintas imágenes. Nosotros somos libres y razonables de colgar fotografías reales y de personas que conocimos, no de mitologías o de falsos retratos de Jesús. Décima segunda mentira. Miente que nuestros días santos son solo dos durante el año y que no son comunes. Para nosotros los 365 días del año son santos porque son hechos por Dios. Décima tercera mentira. También miente en afirmar que somos obligados a asistir los domingos a una sesión de dos horas y media, pues nosotros asistimos diario al templo por voluntad propia y porque amamos al Creador Eterno. Décima cuarta mentira. También miente al afirmar que al final de nuestra reunión hacemos peticiones al apóstol Samuel, ya que él no está físicamente en todo el mundo donde oramos. Todos pedimos a Dios y Jesús aboga por nosotros ante el Padre. Décima quinta mentira. También muestra otra incongruencia con respecto al título del doctorado. Para Ophelia en su escasa cultura solo conoce como doctora o médico. Y desde este espacio exhorta a Ophelia que investigue los diferentes doctorados existentes. He podido comprobar el trabajo maravilloso que él está haciendo. Él en la sociedad no solo se limita a transmitir conocimientos de la palabra o espirituales, sino él también hace una labor social, hace una labor educativa, hace una labor completa en desarrollo y en bienestar de los seres humanos. Y eso es algo extraordinario, ¿no? Es algo extraordinario que este hombre, que con esa labor que él ha desarrollado a nivel social, como decía, cultural, espiritual, pueda tener esa influencia tan grande en millones de mexicanos y en millones de iberoamericanos. Más de 43 naciones reconocen el trabajo de sus invaluables obras de bienestar educativo y social. Solo quiero decir algo. El ir sembrando la palabra de Dios entre la gente humilde hizo despertar en mi sentimiento el anhelo de superación. Anhelo de superación para que los más humildes, a donde no podía llegar la educación, llegara no a través de la persona que está presente, sino a través de la iglesia que represento. Hoy nos permite Dios tener dos universidades. Una que está agregada a la Universidad de Guadalajara y la otra a la Secretaría de Educación Pública. No es a mí el reconocimiento, sino es al pueblo que se ha unido para apoyarme en este trabajo. Hermanos, compañeros que están en este lugar, seamos cada día más buenos. Conozco a varios hermanos que tienen maestría y doctorados logrados durante pocos años, pero para obtener el doctorado no es causa se necesitan muchísimos años. Hay muchos doctorados académicos logrados, pero muy pocos doctorados honoris causa, ya que no es fácil lograr este doctorado. Así que, OPE, ya debes investigar bien. Para recibir un doctorado académico son suficientes algunos años de estudio en una universidad, pero para obtener un doctorado honoris causa se requieren muchos años de esfuerzo y de entrega. En un doctorado académico se presentan propuestas. En cambio, en un doctorado honoris causa se presentan realizaciones exitosas. Un doctorado académico reconoce por lo general una investigación. Un doctorado honoris causa premia una larga labor a favor de la sociedad en general. Por ello, mientras el grupo de doctores académicos es amplio, el grupo de doctores honoris causa es reducido. Los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo nos congratulamos con este reconocimiento al apóstol de Dios. El maestro Samuel Joaquín Flores merece este premio de doctor, ya que su labor ha sido bastante loable dentro de la comunidad y ha logrado expandirse a más de 40 países llevando su labor. Es por eso que se le está dando un premio que es bien merecido, ya que su trayectoria dentro del mundo de la educación ha dejado una huella bastante tangible. Yo pienso que esa es parte de su obra y por eso es parte también del hecho de que va a recibir este premio, porque trazarse la meta de llevar a aquellas personas de escasos recursos a poder obtener una educación con los niveles estándares que establece la educación hoy en día es una meta que cualquier educador pudiera trazarse, pero no todos pueden lograrla. Decima, sexta mentira. Dice que el apóstol pidió a un sacerdote antes de fallecer. También eso es mentira, que no saben cómo detener el avance exponencial de la iglesia a la luz de uno. Décima, séptima mentira. También afirma que el apóstol es considerado un dios y ángel sin sexo. Eso es mentira. Ve el espíritu de cobardía en Ophelia y en tu grupo de difamados, porque dicen sus frases, se cree, se dice, se piensa, se supone, etc. No señor Ophelia, enséñese a hablar. Sea exacta al afirmar, diga quién cree o piensa qué. No sirva de marioneta del Vaticano. Decima, octava mentira. Dice que el apóstol Samuel vive en Francia y que cuando viene a México lo protege el PRI. Primero investigue lo que va a publicar, no haga el ridículo con sus imprecisiones. Mejor diga que el gobierno le financia los gastos al Vaticano cada vez que lo invita a nuestro país con dinero del erario público. Ophelia, yo vivo en la Mosa Provincia de Guadalajara, Jalisco, México. Y te reto que me muestres estas 18 mentiras con soporte fiderino. No te dejes manipular por el sistema de la gran ramera. Después de ti, deseo que Dios te bendiga. No te dejes manipular por el sistema de la gran ramera.